Hola y bienvenidos fans del B-Games, hola y bien todos estamos aquí en A Short Hike, un corto... Hike es como un viaje, no sé, es como un pequeño viaje. Vamos a comenzar y a pasarnos. Nunca me canso de esta vista. Completar esta... Claire, vas a pasar un gran... vas a divertirte mucho este verano. Yo creo que te sentará bien alejarte de la ciudad y tomar un descanso de todo... de todo eso que... ¿Todavía estás despierta? Quizás. Espera un poco. Estamos ya en el ferry casi. Es que se me da muy bien traducir inglés, pero no a la boca. Es difícil traducir así de... ¿Oí el de Humble? Pues sí. ¡Wow! Chaval, estoy jugando con... con Mando. Esta es Claire, ¿no? Cabezota es. ¡Ey! ¿Cómo va? No te he visto en todo el día. ¿Has estado ocupada? Ah... un poco. Bueno, no realmente. Solo he estado esperando... Por un... a una llamada. Ahí está tu problema. Que no hay... no hay... no hay... no hay... no hay... no hay... eh... Recepciones. Eh... cobertura aquí. Espera. ¿Qué? Sí, es decir, no hay nada de cobertura. Bueno, quizás puedas conseguir algo en la... en la punta, en lo alto del... del pico Hauk. Hauk es como... Hauk es como... lo que hacen los búhos, ¿no? O algo así. Un... lo que hacen los pájaros. Oh, vale, supongo. Pero está bastante lejos, ¿no? No está tan lejos. Hemos hecho ese trayecto antes. Supongo que... yo supuse que te habrías ido antes. Oh, vale. Mmm... He estado intentando ir, pero... Solo... No... Sí, como que aún no he... había... aún no había ido. Bueno, pues hoy es... Un buen día como cualquiera. Eh... solo coge el... Trailers... No, tranvía o algo así. El este de la Playa Blanca y ve hacia el norte. Entonces, continúan los carteles hasta el Hauk. Sin problema. O el Costa 3... Ranger Scraving. Vale, en teoría va de volar este juego. Puedes volar. Mira, puedes volar si mantienes. ¡Clair! Oh, me meto al agua. ¿Sabías? Puedes mantener... Ah, mientras corres para... Glides, como eso, a través del aire. Por supuesto. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué preguntas? No sé. Solo simplemente tuve el sentimiento que quizás he necesitado saberlo. Ah, vale. Vale, si mantenemos, hacemos este... Pequeño... Vueldecito en el aire. ¿Son todos pájaros aquí? ¡Un palo! Tengo un palo ahora. ¡Eh, tú! Encuéntrame 15 almejas. ¿Por qué? ¿Los quiero? Sí, pero ¿por qué? Es un secreto. Ah, vale. Estaré mirando. Pon... O sea, le echaré un ojo. Le echaré los dos ojos, por favor. 15 almejas quiere este colgado. ¿Qué hace? ¿Por qué levanta los brazos así? Ah, vale. Pues le tome a la... ¡Ostras! Me mato, me mato. 15 almejas. Estás colgado. ¿Esto es una almeja? No. Tengo un palo, por cierto. Ah, ¿puedo pegar? ¡Míralo! ¡Guau, guau, 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 guau! Se convierte en un hack and slash de pronto. Empiezas a desbloquear combos. Escabar... White Coast Trail. ¡Qué mono! Vamos por aquí. Que esto al menos está ilimitado, ¿verdad? ¡Oh! Has encontrado moneda. 13 monedas. Todo bien. Ah, oh. Supongo que desde cualquier punto puedes ir a cualquier punto, pero... ¡Eh! ¿Animal Crossing referencias? Es muy Animal Crossing, la verdad. Así que tiene sentido que sea en referencia de así. Mira, hay peces. Los peces son iguales que el Animal Crossing. Está súper... Está bien. ¡Eh, Claire! ¿Cómo te está tratando el día? Bien. Eh... Acabo de salir de la casa y... ¡Oh! Es uno de ese tipo de días. Sí. He estado como... Encerrada en mí misma, en mi cabeza, toda la mañana. ¡Oh! Quería... Si quieres decir cómo te sientes... ¿Dices como si te sintieras perdida y sin dirección? Ah, quizá. ¿What? Eh... Tengo justo lo... Lo para ti. Has encontrado un compás. Para usarlo, pulsa ahí para venir a tu inventario y entonces selecciona el... El modo de In-Series. Esto tendría que ser... Eh... Handy. Es como... Uso... Útil, tal. A ver... ¡Oh! Trece monedas. ¡Palo! Un palo de madera, ¿no? No estoy seguro por qué lo he cogido. Trece monedas. ¡Esto es dinero! Compás. Ah, mira, lo tenemos ahí. Animal Crossing referencias. Mira, estos son conchas. ¿Y esto es una moneda? Son monedas, sí. Y es otro palo. ¡Jolín! Podemos cuidar de todo. ¡Aaah! Me ha matado al pez. Hola, buenas tardes. Nos hemos visto antes. Al final te llenarás los bolsillos de basura. Eh, bonito, bonito. Mira, un cofre. ¡Oh! Espera, he visto una... Juni, está infestada la isla de gente, tú. ¡Eh, colega! ¿Qué pasa? ¡Oh! Ya sabes. Eh, solo descansando en la playa. Construyendo los castillos de arena y... ¿Y por qué no? Parece como que te estás pasando bien. Ya se lo sabes. Ah, ¿te puedo pasar de la plaza? Lo siento, pero necesito la construcción de este castillo de arena. ¿No es un poco grande para eso? Sí, pero... Son como las palas. Así es como son las palas. Podéis conseguir algunas más pequeñas. Algunas hechas más para castillos de arena. ¿Qué? Parece mentira. O sea, quiere que le... Si me puedes enseñar una... Me gustaría intercambiar. Me he tenido una pala pequeña. Para que me dé la grande. Uh, mira, eso está ahí. El chaval quería 15 conchas. ¿Sabes cuántas mierdas estas podemos conseguir? No me ha... Me ha parecido ver una... Ah, no, era la pelota. Una pala pequeña, digo, pero... ¡Toma! Pero no, no, no creo que la haya visto. ¡Nya, nya, 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 nya! Claro, es que te puedes tirar en cualquier momento hacia aquí abajo. Guay de todo, chaval. Este infesta esta isla. En teoría es un indie corto. En teoría se puede hacer en una hora. Ah, no puedo subir ahí. Volando desde aquí. Ah, 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 ah. No, 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 no. Sí, sí, he llegado. Esto, chaval, está lleno de cosas esto. Hola. ¿Qué tal hoy? Estoy... Hiking, sí, ¿no? Paseando hacia el... El Howpeak. Y... Eso es un duro camino, ya sabes. Necesitarás aprender a escalar rocas para hacerlo hasta arriba. Porque no te unes a nuestro club de subir rocas. ¿Solo si vosotros dos? ¡Eh! La asociación de escaladores de rocas... Tiene cientos de miembros alrededor de 35 países en el mundo. Cientos de miembros creciendo y refinando el arte de escalar rocas. Eh... A ver... Es como empujando el... Empujando el arte hasta su mayor límite y más allá. Me refiero... Que solo si vosotros dos. Aquí. ¿Y qué? Escucha, niño. Es que... Es que... Es niña. Eh... Trepar no es para... Los débiles de corazón. Mucha gente no tiene lo que se requiere. No es realmente tan malo. Así que... Si quieres unir al... Al club... Sí. Hemos perdido... Tenemos nuestro tercer miembros. ¡No es el tercero! Solo es una gota. En el... Entre cientos. En todo el mundo. Vale, vale. De todas formas. Las primeras cosas... ¿Tienes una pluma dorada? No. No puedes trepar sin una. Pero puedes comprarla en el centro de visitos. Bastante baratas. Vuelve cuando tengas una. Una pluma dorada. Oh, mira ese. He escuchado algunos rumores. ¿Te gustan los rumores? Me da igual, ¿no? Double es como... Vale, escúchame. Eh... Acabo de comprar... Un detector de metales. Estaba funcionando... Estaba por ahí. Caminando esta tarde. Ayer, perdón. Mirando las cosas de la isla. Igual si no hay nudes. Osvo que estaba yendo muy bien, ¿no? Parece que hay un montón de cosas enterradas alrededor de la isla. ¿Qué tipo de cosas? No sé. ¿Cosas de metales? Hmm. No te puedes morir, ¿no? No creo. Está bastante feo. La gente se deja mucha pasta por todos lados. Me la cabra esta. ¿Cómo puedo ayudarte? He oído que vendes plumas doradas aquí. Oh. Pues lo hacemos. Puedes comprar una por 40. ¿Qué más vendes? Vendemos... Eh... Merchandising de la provincia. Pero ahora mismo estamos con poca... Con poco stock. Pero eso es bueno. Ha sido una temporada ocupada. Las... Los... Parks es como... Sí, los elementos de... Provincianos tienen que ser trending en algún lado. Guau. Ala. Déjame explicarle cómo funciona. Si pusas A en mitad de ahí, puedes hacer flap con un doble salto. Pero no es todo eso. Para escalar un muro, pulsa otra vez y después mantena. Cuanto más... Cuantas más plumas doradas tengas, más serás capaz de volar y escalar. Diviértete ahí. ¡Ah! ¡Ah! Han copiado el celeste, hijos de puta. Esto es una copia del celeste, chaval. Pues cambia... Cambia de color. ¡Mírala! Ya podemos ir a... ¡Uy! Me caigo. Ya podemos ir a todos lados. Mirad, vamos ahí para... Este quería su... Su mierda. Que no tenemos. Ya podemos ir al club de escalada. ¿Has conseguido una plumadora? Sí. Maravilloso. Así que para empezar, puedes intentar... Escalar este... Este... Este trozo pequeño de muro. Simplemente... Ve hacia el muro y mantén pulsado A. Bien hecho. Porque sea... ¡Ah! Mira, se había bajado a la izquierda una pluma dorada. No la había visto. O sea... Ese escalada es fácil. Eh... Los verdaderos pros utilizan el muro grande. ¡Oh! Pero no puedo. Me faltan... Ah, vale. Tengo que saltar desde la otra forma. Oh, bien. Bien escalado. Bah. Está... Ha estado bien. Así que... Sé que puedes volar y todo. Pero tu estamina se acabará si... Ah, vale. Tu estamina se durará más si... Trepas. Algo para tener en mente. Así que, ¿qué es lo siguiente? ¡Al Hawkpeak! Oh, vale. Todavía tengo que calentar un poco. Pero te veo ahí arriba. Vale. Ya está. No me tienes que te enseñar nada. Mira, salta una pluma. Cada vez que lo haces. ¡Ah, mierda! ¡Uh! ¿Es aquí arriba? Sí, seguro que se puede. Se puede sin... Se puede sin necesidad del otro. Solo hay que caer ahí. Solo hay que caer bien. ¡Ah! No, 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 no. Me he equivocado, me he equivocado. Vale, podemos ir por aquí también. Joder, súper bonito. A ver, es como un 3D pixelado, pero muy bien. A mí no sé, tampoco me llega a convencer mucho. Más dinero. Necesitamos 100 para comprar la otra cacharra. Que solo es como un souvenir de la isla. O sea, tampoco... Mira, esto aquí y una concha. Cinco. Vale. Vamos por aquí abajo de momento. Mira. ¡Eh! Una pala pequeña. Vamos a por la grande. En el cofre de arriba. A ver, va a haber un maratón, una carrera maratón en el lago Meteoro. Hoy. La competición este año es como fiera, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué estás pintando? ¡Oh! No. ¿No lo puedes ver? Se supone que tiene que ser en la costa. Algo así. Estoy intentándolo un poco más. O sea, estoy intentando darle un toque un poco más abstracto. ¡Oh! Creo que puedo verlo ahora. Todavía está en Work in Progress. Todavía está en ello. Pero no sé si... No sé si me gusta hacia dónde estoy yendo. Creo que voy a simplemente... Head over que se va a devolver al faro, ¿no? Del Black Book Forest. Todavía estoy intentando encontrar la verdadera inspiración. Aquí no llego. Necesito plumas doradas. Vale, vamos a darle la pala a la rana. Está como súper guay, en realidad. Tú. Toma pa' ti. ¡Eh! Mira esta pala que he encontrado. Pero quizás sea un poco más de tu tamaño. ¡Buah! Es perfecta. Vamos a intercambiarla. ¿Has encontrado pala? Como te quieras utilizar mi pala, puse ahí para... Para equiparla. Ahí se usa con la A. Es muy Animal Crossing 100%, pero no se... No lo oculta. ¡Ah! Vale, si vuelo se me quita. ¡Buah! Pasta enterrada, me gusta. Ya está, no hay más. No, no por aquí parece. Sí, si vuelas se te quita. Imagino que si vuelas se te quita cualquier cosa que tengas equipado. Vale, pues por allí no había nada más. Así que ahora solo queda seguir. Pues queda la cámara, pero muy poquito. Nada de aquí. La de mierda que tenga que ver en esta isla. Que me voy a asaltar. Vamos a hablar con la cabra. Ah, no, esta no. Perdona, ¿tienes hora? Sí, déjame mirar. Normalmente no... Yo sabría la hora. Solo que he perdido mi reloj. Oh, lo siento. Era muy caro. Y no tenía valor. O sea, no tenía precio cuando lo consiguias el valor sentimental. Lo veo. Si lo encuentras puedes traérmelo. Claro. Por favor no lo vendas en internet o lo que sea. Es muy valioso para ir, ¿no? No te preocupes. Te lo traeré. Gracias. Vale, pues necesito un... Olé. ¿En qué momento? Te haces con una pala y dices... Buah, voy a ponerme a desentrar cosas en esta isla. ¡Honda! Mira. ¡Ey! Una pluma dorada. Ahora tengo dos aleteos. Y puedo aguantar... Y puedo aguantar más. Que es también importante. Que puedo aguantar más tiempo... Agarrada a sitios. Pues a ver si puedo subir ahora aquí. No creo. Van a hacer falta más, seguro. Ah, pues no. Vale. No se te caen. Eh, concha. Mira, más monedas. Mira, parece que la costa termina aquí. No puede... Tampoco puedes... O sea... Jolín. Se pasarían si pudieses rodear la isla entera. La brújula está un poco por los loles. Porque tampoco creas que... Vale. Pues vamos a seguir subiendo. Parece que todo es cuestión de ir subiendo. Y de vez en cuando volver hacia atrás. O echar un... Mira. En este lago ya hemos estado ya. Mira. Aquí no puedes subir sin dos, eh. Aunque esa zorrita no la habíamos visto. A ver, zorrita en el sentido natural de la palabra, claro. Hmm. Estaba planeando subir hacia el Hawk Peak. Pero el... El camino de pronto se vuelve muy... Este es como con escalones, ¿no? Muy... Escabroso, quizás. ¿Crees que es escalable? Bueno. Si dirías si tuviese una... Ah, vale. Esto es como si vienes hasta aquí. No... Como si vienes hasta aquí y no tienes la mierda de esta. De hecho, por aquí se puede ir seguramente. Solo con uno. El Hawk Peak Trail. Dicente. Vamos por aquí primero. Que sos tú un conejo. Ah... Hola. ¡Hola! ¿Estás bien? Ah... No realmente. Se supone que estoy... Que estoy... En la maratón. Hoy. Pero he perdido mi... Headband es como banda de la cabeza de la suerte. He buscado... He avisado a todo el mundo. Ah, vale. No. La he llevado en toda... En cualquier carrera que alguna vez he corrido. No sé si... Podría correr sin ella. ¿Dónde la has perdido? En algún lugar en el Blackwood Forest. Creo. Echaré un ojo por ti. Sí. Bien. Es una... Es roja. Te puedo ganar la compensa. Te daré un par de zapatillas de correr. ¿No las necesitas? Bueno. He sido sponsorada por esta compañía de zapatillas. Me han dado como 10 pares. Wow. Congratulations. Gracias. Pero... Déjame saber si ves la... Vale, vale. Qué guay. ¿Oye, ha salido? No puede ser. Dime que se ha guardado automáticamente. He salido sin querer. Se ha guardado automáticamente. Bien. Basta. Se vuelve súper... Capitalista. La pájara. Tengo 96. Ya tenemos casi 100 para comprar. Ah, mira. Se vuelve a guardar. Puedo volar. Y si le doy a... Y si le doy a la A... Se vuelve a guardar. Ah, pues muy bien, entonces. Pero no me falta que me la equipe cada vez. Ese es el Black Book Forest, ¿no? No sé de dónde sale el nombre Black Book Forest... Pero suena a sitio de mierda... De lobe craftiano, ¿eh? Sabe. No sé yo mucho, pero... Hay una moneda. Más monedas. Joder, está lleno de cosas este sitio, tú. Ah, no llego, no llego. Me falta una. ¡Oh, ey! Buah. ¿Cómo se gasta ya? Si no te caes. Ya está. Solo esto. La verdad es que en este juego en teoría tienes que como ir y venir un montón de veces. Un arbolito. Es algo muy Animal Crossing. O sea, vas y vienes un montón de veces. Pero supongo que como cada vez puedes volar más... A lo mejor cada vez puedes llegar antes, arriba. ¿Ves? Ahora puedo venir por aquí. ¿Llego? ¡Ah! Porque poco. Espera, la piedra sí. ¿Ves? Ahora ya estoy otra vez en el bosque. ¡Ajá! Eso mola de cada vez. ¿Qué vez llegas antes? ¿Va a haber algo bueno aquí arriba? Tiene que haber algo bueno. No. Estos son unos... ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! No se esconden, ¿eh? Ni un poquito. ¡Ojo! Cada uno de estos son tres. Ah, ya he dejado. No se esconden ni un poquito. Sus referencias son bastante claras. ¿Hay árboles estos? No puedo... Me he metido una regadera o algo así seguramente. Vea, hay un cofre ahí. Mmm. Vale. Uy, que me atrapó. ¡No! He llegado. Vale. Lo que además trae es pasta, pero tampoco le doy mucho uso. Uh, aquí sí que no, aquí sí que no. De momento ahí no llego. Imagino que la cosa es que puedes ir directamente hacia... Hacia el sitio, ¿no? Lo puedes pasar corriendo, pero no es la gracia. Hola. ¡Ah! Este setup es 100% legal. Sí, tengo un permiso de campaña válido. Espera. Vale, vale, vale. Me has pillado. Espera. ¡Lo he perdido! Soy mentiroso terrible. Soy un fracaso. Por favor, no me escri... No me... Como que no me... Escribases, no me denuncies. Braim no sé lo que es. Bait. ¿Qué es un bait? ¿Me ha dado un gusano? ¿Realmente me has dado un montón de gusanos? Es... Es... Bait es... Ah, vale. Cebo. Cebo. Vale. Es... Cebo de pesca. Estoy desesperado. ¿Qué crees que haga? Ah... No importa. No se lo voy a decir a nadie. Espera. ¿De verdad? ¿No eres un ranger junior? No. Mi tía... O sea, mi tía... Mi tía es una... Un ranger. Pero no trabajo para ella. Oh, vaya. No se lo dirás, ¿verdad? Nada. Vale. Supongo que puedes quedarte el cebo. Gracias. Me ha dado cebo. A ver. Ah. ¿Pero con esto puedo pescar? Me falta como un hilo, ¿no? Me ha dado falta un hilo. Para pescar con esto. Oh. Ah. Esto gira. Qué miedo. Me ha dado agua, me ha dado agua. Ahí que va. Estoy... Como... Choqueado después de tomar el desayuno. Pero... Ya es... Ya es... Ya es la tarde. Esa es la tarda. El desayuno de mañana. El mejor... La comida... La mejor comida del día. Alguna vez cuando no voy a la cama... Me pongo tan nervioso que... Tengo problemas de dormir. No lo he entendido bien. ¿Sabéis que lo de que el desayuno es la comida más importante del día? Hay estudios que dicen que en realidad es mentira. Que eso es solo... Cosa de corporaciones para vender más bacon por las mañanas. O sea, es una comida importante. Pero no es la comida más importante del día. Eso es como un rumor que extendieron para que la gente comprase desayunos. Porque por algún motivo vendía más. Ojo, odio los días de... De pierna. Ah, vale, que están corriendo. O sea, que era un chaval jugando algo, pero no, no. Están haciendo pierna. Joder, y está como muy viva esta isla. Va a ser tan chiquitica. Este me va a dar la caña, ya verás. Tú, dame la caña. ¿Cómo va? Bien. Los... Los peces se están mordiendo hoy. Bien, bien. Así que... Pesca es difícil. No. Es fácil. Te podría enseñar si quieres. Vale. Aquí. Te dejo mi... Mi caña de repuesto. Es bastante fácil. Solo pulsa B. Es 100% un animal crossing, tío. Tengo el otro, pero no... Mira, te sientas. Así que... ¿Qué hago ahora? Esperar. Oh, vale. Tengo un animal crossing, pero estoy jugando esta mierda en vez. Estoy haciéndolo bien, ¿no? Sí. Quizá debería tirarla otra vez. Ya sabes. Encontrar un lugar mejor. Ese lugar es bueno. He visto algún... Algunos peces cerca de ahí antes. Es una buena señal. A veces. A veces simplemente tienes que esperar. La paciencia es la clave. No parece una esta muy... Muy fuerte. Mola porque en el animal crossing ves un pez y lo picas. Pero aquí es al revés. Mira. Un pez está obrendo. ¿Debe ir a tirar? No, aún no. Tienes que ver que... Espera que muerda. Ahora. No sabe. Ah, vale. Sabe. ¿Qué hago? ¿Pegarle muchas veces o pegarle una? Me lo ha dicho, pero no me he enterado. Ah, vale. Es peor a un pez. Una carpa común. ¿Ves? Fácil. No sé si decirlo. Es como que... Eso, ¿no? O sea, que es... Apesto en... Baking. Es como hacer pan, ¿no? Supongo que... Que tan fácil como comer tarta. Puedo ponerme detrás de eso. Ya tengo la caña. Para siempre. Siempre. Quizá debería ir a por peces. Toma. ¡Guau, chaval! Mira eso. Un maldito volcán de viento ahí. Este es el Animal Crossing de los Indies, ¿no? Es la... Lo que pretendieron ser. Es que no sé si tengo plumas suficientes para llegar ahí. No creo. Ah, un cofre. Esto me devolverá. Nueve solo. Son 15. Espero que haya más de... De 15 en toda la isla. Imagino que sí. Más pondrían justas. ¿Puedo pescar? A ver. Vamos a pescar. ¡Uy! Que me meto en la tierra. Pescado. Esto se vende. Me lo como. ¿Qué hago con él? Porque está en mi inventario, ¿no? Dos pescados. ¿Los he pescado yo? ¿Y ahora qué hago con ellos? ¿Esas son piedras? Yo. Uy. This updraft es como este lugar de arriba. Está en el punto. Puedes conseguir sick dives. Algunos como dives. Es muy fácil. Pero requiere alguna práctica. Tienes que escucharme. Primero, tienes que estar... No sé lo que es gliding. Como sabes. Ah, vale, vale. O sea, tienes que estar como volando. Entonces, si estás alto suficiente del suelo. Suelta tu joystick para ir hacia abajo. Pero tienes que estar todavía manteniendo A. Es la parte difícil. Con un buen dive. Puedes conseguir un montón de velocidad. Puedes practicar haciéndolo en esta parte. Te daré un... ¿Un qué? No sé cómo me ha dado. ¿Esto es algo? Pues no. No sé cómo se hace esto. O sea, he dicho soltar el joystick sin... Vale, vamos a pillar esto primero. Soltar el joystick sin... Vale. Pero entonces me caigo, tío. Tampoco es que... Tampoco es que... Sí, ese suelta es el joystick y caes hacia abajo, pero... Que no le veo tampoco mucho sentido. 11. Al final sí que va a estar la isla entera, ya verás. Mira, hay otra concha. Se ha puesto oscuro. ¿En serio? Hola, buenas tardes. ¡Ah! Déjame subir. Oh, has encontrado un mapa del tesoro. A ver. Dice... Esta vasija fue perdida en el agua. Pero el... El almenar. Hay con ese pedido de almenar o faro. El faro la encontró... El almenar la encontró y la capturó. Así que enterró tu tesoro al final de esta sombra. Para mantenerlo a salvo de la hija del... Del faro... Del far... Del farero. ¿Hacende esta sombra? ¿Se refiere a... A esta? A lo mejor me voy a morir. Me está dejando, así que... No va a haber nada, ¿verdad? Simplemente es el mar... Ah, hay un... Una para invisible. Oh, vaya. Ni sombra, ni sombra. ¿Qué estás haciendo? Descansando un poco. Eh, no digas a él, ¿vale? No, no lo sé, diré. Ni siquiera sé a quién se lo tengo que decir. Vale. No puedo esperar a... A terminar hoy. Bueno, mi... Sif, como mi descanso, es... Ah, vale. Que le lleve... Que le dé peces. Está todo grande. Una carpa común, te da de cinco. Ocho. No vaya. Entonces sí que podemos pescar y... Tenemos cebo. Con cebo pica más. Buena. Pescado. Toma. Sea lo que sea para ti. Ah, ya lo tiene. Eh. Quiere... Quiere... Quiere pescados concretos. Tienen que ser nuevos. Vale. Tiene sentido, ¿no? No como Doom Nook. Se ha puesto a llover. ¿Pero solo en esta parte o... O en toda la isla? O en toda la isla. Desde cuando tiro la caña y ya está. Claro, pica. Que oscuro todo de pronto. ¡Ey! Un pico. Dos picos. Me adquiere ese cofre. Un in. Así que le puede dar toda la vuelta a la isla. Más o menos. Más o menos. Che, me estoy dejando mil mierdas. Pero es que... Me pongo nervioso. Todo ha subido hacia arriba. Pero es que hay un montón de cosas. Nada, no llego. Hay una moneda. Hay más picos. Es una referencia al Minecraft. Que puedes pillar mil picos. Podemos comprar ya la mierda esa. Y nos sobra pasta también. ¡Ah! No, 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 no. Vale. Toma. ¡Ostras! ¡Oh, es un atajo! Hemos vuelto. Va, para allá. Volvemos, 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 volvemos. Aquí llueve. Ah, sí. Aquí llueve. Es cosa de la zona. ¿Hay que ir por aquí? Digo, se ve suspensosa la piedra esa. Joder, tío. Es que no voy a poder... Además, me he saltado ya el bosque. O sea... Me he saltado la bandana roja de la otra. ¡Bueno! Puedo profanar tumbas. Oh, ¿y eso? Ah, vale. Espera. Creo que si no vuelo puedo llegar. ¿Qué ha... Querido lector de señales. ¿Te gusta leer las señales? Supongo que... Así. Porque está ocurriendo... Es lo que está ocurriendo ahora. Bueno. Puedo... Quiero introducirte algo mucho mejor que leer. Dos palabras. Parkour. Carrera. Carrera de parkour. Eh... Volveré justo después. Estoy en la línea de... Fuera del edificio abandonado. A ver. No puedo tirarte aquí ni nada. ¡Toma! Tres personas murieron aquí. Solo tres. Además. Madre de Dios. Yo pensaba que esto me lo iba a pasar en una hora, pero... Pero no lo tengo tan claro ahora. Jolín. Pasas un... Un tramo ya no... Ne coleccionables en el cementerio. Oh. En serio vamos a jugar a esto. Eh, hola. Hola, Julia. Hola. ¿Cómo está yéndote el día? Eh... Vamos a jugar juegos. Todo el día. Parece divertido. ¿Te gusta esa silla? Sí. A ver qué quieres tú. Hola. Parece que tienes el siguiente... ¿Vas a jugar a voleibol? ¿Volibol? Nah. Me he inventado nuestro propio juego. Creo que va a ser la siguiente cosa grande del mundo. Vale. Claire. Realmente te cambio... Eh... Cambio la... Beach. Stick. O sea... Palo, bola, playa. O sea... Palo... Palo, playa, bola. Oh. Significa que tienes que jugar. Bien. Tienes que jugar. Es la ley. No puedes infligar la ley. Oh, vale. Jugaré. Yeah. Así que... ¿Cómo juegas? Ponte en el otro cuadrado. Y te enseñaré todo. Bueno. Esto se puede picar. ¿Vale? 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 Asumo que no. Así que... Eh... Solo tiene... Un momento. Que tengo que pausar un momento la grabación para hacer una cosita. Vale. Perdón. Ya estamos. Tiene tres sencillas reglas. Regla número uno. Golpea la bola con tu palo. Es la... Esa es realmente dice. Regla número dos. No dejes que toque el suelo. Me refiero... Es... Yo leí es la... Vale. Ella es la referencia. Así que todo... Es la referencia del árbitro, ¿no? Regla número tres. Pues... Cree en ti misma. Es la más importante. Nunca la olvides. Es muy importante. ¿Estás lista? Supongo. Vale. Juego de una pelota enorme. Además, pensaba que sería una pelota rollo... Una piedecilla, pero no. Luego te voy a destrozar, chaval. ¡Ah! A lo mejor no hay recompensa por ganar. ¿Ha tocado el suelo? Creo que en realidad es que les da igual. Aunque esté tocando el suelo. Ah, pues no. ¡Oh! He perdido. ¡No! Nunca puedes perder. Cuando puedes stickball, todo el mundo gana. Es cierto que si... Explotas la pelota. Entonces, has perdido. De otra manera, es simplemente un juego cooperativo. ¿Quieres decir un juego cooperativo? Sí, es un juego cooperativo. Significa que trabajamos juntos para conseguir un... Una gran puntuación. Suena guay. Hemos conseguido un punto por cada... Si consigues 10 puntos, te dan un precio. Ya tenéis 10 puntos. Vuestro mundo es 22. ¿Ya les da 20 puntos? Eso es mucho de lo que hubiese conseguido. Claire, eres un prodigio. Toma esta pluma de la... Bien. Te daré todo el dinero de mi... Jolín. ¡Guau! Es un montón. No quiero tener todo tu dinero. Está bien. Mi familia es rica. ¡Toma ya a tu cara! A tu cara. Vale. Entonces, bien. Qué guay. Está súper bien esto. Que no tienes que ganarle, sino que tienes que hacerlo cooperativo. Mejor porque él no puede perder. A lo mejor la IA es demasiado buena y no puede perder. Dice que contó a 16. Yo contó a 27. Pero no cuenta. Realmente cuenta. ¿Qué crees, Claire? Cuenta. Sí, ¿ves? Vale. 17 puntos. ¿Te gusta? Sí. La verdad es que está bastante guay. Ahora te voy a enseñar el juego. Gracias por jugar. Eres la mejor, Claire. Súper chachi. Es como súper desenfadado este juego. El palo ha valido para algo ya. Y ahora tenemos un montón de dinero, además. Por cierto, ¿dónde está el edificio abandonado ese que nos ha dicho? Ah, ya tengo un guato, por cierto. El edificio abandonado que nos ha dicho la otra. Bueno, alguien del parkour ha dicho que al final el edificio abandonado estaba ahí esperando. Te juro, ya me he perdido. Me debo haber dejado 80.000 cosas. Oh, mira cómo va. La pajarilla. La isla es absolutamente preciosa. Mucho mejor que la del juego aquel de querido Esther. Este es el edificio abandonado, a lo mejor. Es que no puedo, tío. Veo que puede haber cosas y me tengo que tirar. Aunque no haya... ¿Ves? No haya nada. Pero yo qué sé. Me tengo que tirar. La moneda. Y más palos. Y una concha. ¿Ves cómo se cabía? Eh, tengo 14 ya. Estoy casi ya. Me falta una. Pero conforme suba y me aleje de la playa, deja de haber conchas. Tengo que estar atenta. Un momento. Que mire una cosita. Vale. Eh, vale, perdón. No puedo entrar. A lo mejor puedo subir. Oh, esto va a salir del parkour. Un cofre. Un cofre. También estaría como súper bien ser un pájaro para poder hacer estos paseítos. Porque de otra manera... ¿Te imaginas que llego directamente a la cima? Ah, no llegas, no llegas. Te deben faltar así o sí las plumas. Ir consiguiendo cada vez más. Entonces aquí no había nada, ¿no? Es que pues ir a todos lados, tío. Oh, lo... Oh, lo falta eso. ¿Qué me puedo reír? Eh... El... El trono del rey. Al sur de la torre de piedra, pasando el puente... El puente... El puente del río. Un sitio solitario. Sobre el royal... El real... No sé qué. Oh. Oh. Esta es la... La torre, ¿no? Debe de ser. Oh, esta abría un huevo. Vale. Pasando el puente del río. ¿Qué era? Espera. Sube la torre de piedra, pasando el río. Una... Un asiento solitario. Crumbling above the royal rights. Un asiento solitario. No sé qué es crumbling, pero... Tiene que ser algo real. Tiene que ser un asiento solitario. Será algún tipo de... De silla. Trono. No... ¡Ey! La última concha. Tenemos 15. Ya podemos volver. A por el chaval. Pero me falta un asiento solitario. Querido lector de señales. Hola. No sé... No te conozco. Pero probablemente eres bastante guay. Soy... Soy guay también. Tenemos que echar una carrera. Sería guay. Pero bien. Voy a... Setup es... Atar una... Una... Un ribbon. Una cinta. Al faro. A ver. Aquí. Oh. Joder. Está súper escondido. Vale. Pero ¿dónde está esto? Un asiento real. Eh, esto. Esto es un asiento. Míralo. ¿Ya está? Bastante mierda. Hombre, la verdad que está guay. Lo que está guay es... Esto es el sitio. Porque era un asiento real. ¿Qué tal? Hoppit. Buah. No somos... Mira, Puente Real y Blackwood Trade. Ah, pero por favor. Esto es precioso, tío. ¿Veremos algo desde aquí? Me parece. ¿Hemos vuelto al bosque? Este es el Blackwood. El bosque Blackwood. Hemos dado la vuelta entera a la isla. La verdad es que en el bosque me falta la cinta de la chavala. Es que aquí no había venido. Me acuerdo de este sitio de venir y decir... Ah, tengo que venir aquí. Y no haber venido. Espera, espera, espera. ¿Tú no querías tú las... ¿Tú no querías las conchas? Ah, vale. Este es el... Este no es. Este es el... Ah, este es, este es. Este es el chaval de las conchas. Toma. Tienes tus... ¡Oh! Las cogeré. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Me refiero... Ah... ¿Consigo algo? ¡No! Ni siquiera desgracias. No es muy... Eso no es muy amable. Hago lo que necesito para sobrevivir. Nunca te prometí nada. Realmente... Algo... Tengo algo para ti. Un nuevo trabajo. Ya tengo un trabajo. Bueno, pues haz tú este... Tu... Tu... Tu trabajo alternativo. ¿Qué vas así? No lo cojo. Tú te lo pierdes. Los nuevos trabajos son difíciles de encontrar. Así que, ¿qué será? Vale, lo cojo. Toma esto. Sell necklace. Un colgante de concha. Y llévaselo a Ranger May. Es eso. Ranger May es la tía, ¿no? Es mi madre. Porque decía, ¿no? Que ella era la hija de una ranger. Tengo un regalo para ti. Es de Jen. ¡Oh, guau! Es muy bonito. Es una chica muy dulce. Conseguir todas esas conchas tiene que haber sido... Muy difícil. Bueno... No importa. Oh. Me he acordado de algo. He encontrado esta pluma dorada en la cabina. Me he imaginado que podrías llevarte a... Oh, gracias. Es un timing... Es decir, una recompensa por entregar el colgante. ¿No? ¡Qué guay! Juega con muchas cosas. No es peligroso, dice. No estaba leyendo eso. Juega con muchas cositas. Me ha dado una pluma dorada. Además, la tenía la madre todo el rato. No la podría haber dado antes. No hay nada por aquí. ¡Oh, sí! Sí que hay. Sí que hay. Pero no... ¡Ostras! Tú, espérate. Sí que hay. Sí que hay. Pero no creo que pueda llegar hasta aquí. ¿Verdad? No, no, no. Oh, sí. ¡Ojo! 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 Estoy a nada. Seguro podemos intentar algo de optimización. Oh, pues sí. Lo hemos conseguido. Mamá. A que la saluda. ¿Puedo ver mi casa desde aquí? ¡Eh! Tía. Tía. Sí, Claire. ¡Hola! Soy yo. ¿Puedes escucharme? Por supuesto que puedo. ¡Oh! Vale. Diviértete ahí. Vale. Lo haré. Espera, que aquí he visto cosas que no había pillado. Las conchas ya no hacen falta, pero las puedo seguir pillando. Sí. Puedo seguir pillando las conchas aunque no hagan falta. Ya solo por el gusto de pillarlas. Está guay. Está guay. Sí. Sí. Se toma muchas cosas muy... No poco en serio, pero... Está muy bien. Está muy bien. Súper desenfadado. Súper mono. Súper animal crossing. En realidad. Mira, ya hemos ido al faro. Mira. Ahí es la cinta que había atado. ¿Todo subido al faro? Supongo que puedo, ¿no? Ah, eso es una pluma. Ah, pero no puedo. No desde abajo. ¡Eh! Eso es una pluma, ¿verdad? Dale. Siete ya. Buah, ya es súper alto ahora. El lago meteoro. Happy trail. Blackwood trail. Aún hemos pillado la cinta. Me falta la cinta a la coneja ahora mismo, creo. Y espera, el lago meteoro que sí que quería ir. Ahí había algo en el lago meteoro. ¿Es esto el lago meteoro? Ah, pues ya hemos ido. No recuerdo que había en el lago meteoro. Había aún algo. Ah, también me falta el reloj del hombre. El reloj del loco. ¿El hombre dijo que estaba en el lago meteoro su reloj? Bueno, no sé. Me voy a dejar 20.000 sidequests sin hacer. Yo creo que también parte de la cosa es que puedes ir corriendo, ¿no? Que puedes simplemente ignorar todo esto y seguir el camino, ¿no? Tiene que haber una ruta hasta el pico. Sí, pero ya son los días de pierna. ¿Puedo subir por aquí? Tengo un montón ahora, en realidad. Debería poder subir. Pues no. No, pero... No, pero... Aquí sí, ¿verdad? No, no. No, no, pero por una pluma. Oh, aquí nieva. Esto está una nueva, además. Hoppy Treg o de Meter Lake. Nada. Eh, eso es una pluma. No sé cuántas habrá. Chaval. Fuera bromas. Este juego es un diseño de 10, ¿eh? El diseño del mapa del mundo es una pasada. Lo dieron gratis en la Epic Games Store. Hace nada. Así que... No veis este... ¡Ey! Hay otra de gratis, tú, chaval. Se va a enfadar este porque la cojo. ¿Cómo va este? Pluma dorada. Hola, chico. ¿Quieres... ¿Quieres comprar algunas... Eh... Plumas doradas? Cien... Cien te daré. Pero es el doble de lo que cuestan en la... En el Visitor Center. Pues ve a tu compra de a comprarle. Quizá vaya. Así que vas a comprar mis plumas, ¿o qué? No. Eh... Sí. Te las voy a comprar. Pero cuesta como... O sea... Ah, ¿en serio? ¿Cuál es tu trato? ¿Cuál es mi trato? Pues... O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Bueno. Estoy subiendo al Half-Pick. Wow. Me parece bastante básico. Solo estoy diciendo que los turistas vienen todo el rato. Es que van como... Voy a llegar al Half-Pick. Eh... Entonces cuando llegan ahí y ven lo que realmente cuesta un esfuerzo, se rindan. Jeez. No tienes por qué ser así. Solo estoy diciendo. Es un poco básico. Así que, ¿cuál es tu...? ¿Qué pasa contigo? Necesito dinero. Voy a... ¿Sort on Twitchion? No sé lo que es. No sé qué. Algo del siguiente semestre. Realmente estoy cerca. Solo intentando hacer un dinero extra. ¿Cuánto necesitas? Después de que haya vendido mi basura, todavía me faltan como 400 monedas. Pero lo que sea. Necesito cuando haga 400 monedas. Pues te las voy a dar. En serio, te da una por cada una. Dice, te vuelo luego. O es como Nelson. Ay, me está dando... Me está dando las plumas estas. ¿Cuánto faltan? Has comprado todas mis plumas. Hombre, te he comprado cuatro. Son 400. Básicamente ahora puedo ir un poco donde me dará gana, ¿verdad? ¡Onda! Se me han congelado. Se puede pagar nuevas trampas. Happy trade. Al menos siete plumas doradas son necesarias. Este es el... ¿Cómo me mira? Eh, son ellos. Eh, hola. Parece que realmente has cogido el tranquillo a escalar. Sí. Eh, creo que estoy atrapado. Es muy alto. ¿Qué he hecho? No puedo hacer esto. Tim. Eh, toma un... O sea, respira profunda y mantente calmado. Lo estás haciendo genial. Y tú sabes que puedes manejarlo. ¿Puedo? ¿Qué estoy haciendo? Tan solo concéntrate en el siguiente paso. Tienes eso. O sea... Tienes esto. Vale, un momento. Tienes esto. ¿Lo tengo? ¡Lo tengo! Eh... Quizás te pillaremos luego. ¿Entonces esto se congela o no se congela? Mira eso. ¿Un jugo de agua? ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Qué rico! Eh... Las... La... La... Eliantus disolantis... Eh... Flor de goma. Happy... Eh... Flor... Esta única... Especie... Blooms está... O sea... Vale. Cuando le come una... Vale. Mmm... Todas... Todos... Los cubos son propiedad del parque. Por favor, no... Te lleves los... Vale. Que no te lleves los... 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 Los cubos. Y dice que un cubo parece muy... Muy pesado. Que no me lo puedo... Llevar. Vale. No puede volar, pero todavía... Pero todavía puede... Hacer el... El este. O sea, no puedo volar... Pero puedo hacer esto. Una moneda, espera. Pues que si me tiro... Para ir regando flores... Me voy a morir, tú. Buah, ya no hay vuelta atrás. Me he tirado. Como un maldito loco. Buah, espérase. A mí... Buah, tengo que volver hacia arriba, tú. Es que se vuelve rápido, en realidad. Por mucho que tal... Siempre vuelves rápido... A donde haga falta. Este es el campista... Medio el cebo... ¿O no has pillado la bandana roja? Oye, tú tienes una bandana roja. Una pregunta rara, pero... ¿Dónde has conseguido sacar una de esas bandas? Ah, no lo sé. La he tenido por mucho tiempo. ¿Por qué? Ah, nada. Que simplemente... Está hablando con la coneja... Y dice que ha perdido su banda roja... En algún lugar en el bosque. Ah, ¿te refieres a Sue? Quizás. No conseguí su nombre. Estaba muy preocupada por ella. Y realmente que era afortunada... Y necesitaba para correr. Se supone que voy a correr con ella mañana. Hoy. Tienen tanto talento... Tienen tanto talento... Que he estado realmente... Esperando eso. ¿Qué pasa si te doy la mía? Estoy seguro que es el mismo tipo. Ella quizás no lo note... Pero... ¿No tendrá entonces suerte? Ah, no sé. Solamente tonla. Vale. Eh, pues ya tenemos la estapa de la coneja. Vale. A ver dónde estaba. No sé qué leches voy a hacer con este cubo, tú. Eh, mira. Esta está. Son atajos. A la larga. Y parece que vale tanto el agua salada como... Bueno, este era dulce. Ahí, ahí estás. ¿Alguna suerte encontrando mi banda? Sí. He encontrado esto. Mmm. No es. El... El sudor. Las... Las marcas de sudor no están en el mismo lugar. ¿Y dónde has encontrado esto? Realmente me la ha dado la tortuga. Dice que te la puedes quedar. Están buscando mucho para... O sea, que realmente quieren mucho correr contigo y no querían que te lo perdieses. ¿Qué? ¿Realmente? O sea, ¿de verdad? ¿Tailor la tortuga? ¿El campeón regional? Su banda tiene que ser como... Tiene que haber el doble de suerte. Posiblemente cuatro veces me dé más suerte. Vale. Me la llevo. Estoy muy... Quédate estas zapatillas. Pues hay que ir para correr con ellas. De todas formas, mantén en tu cabeza que... Que correr requiere las plumas. No. No si corro con un cubo. Creo que hay que quedarme sin cubo. ¡Eh! ¡Eh! Ahora sí que puedo subir a donde sea. Vale. Pues vamos ya para arriba, ¿no? ¿Cuánto llevo de vídeo? No llevo nada. O sea, realmente decía esto de que se me estaba alargando, pero... Tenemos una hora y tres minutos de... De juego. Tampoco me tiene que dar... O sea, tampoco... Me trae de dejar alguna cosilla seguro, pero... Camino de monedas. No es sospechoso esto. Ah, sí, aquí ya hemos venido. Pero aquí está esto. Vale. Vamos por el camino... Que toca. ¿Seguís ahí, no? Vale, todas las que gaste aquí se... Se gastan, ¿eh? Ah, pensaba que podía volar por ahí. Pero creo que no. ¿El resuelto de fuego se me curan? Sí. Eh... Quédate ahí, joven amiga. Parece que... Espero que no... Espero que estés... Espero que... Espero que... No te importe que lo diga o algo así. Pero pareces un poco... Poco preparada. Puede ser un poco frío aquí para... Gente que no está acostumbrada. No esperaba que esté frío. Mis plumas se están congelando. Jaupik es único en la provincia por... Por su actividad geotérmica. Si... Si te sientes mal o algo así... Si te congelas mucho... Quédate en uno de los... Puntos calientes... Puntos calientes o algo así. Entonces te dará... Tu fuerza de nuevo. Como este, ¿no? Ah, vale. Espera. ¿Estos? ¿Esto es agua calentita? Sí, es agua calentita. Además puedo utilizar el pico. ¿Esto me voy a llevar abajo o arriba? Abajo, me imagino, ¿no? Uh, el camino está bloqueado. Esto es un atajo, entonces. Pues eso... Es absolutamente increíble la cantidad de mierda que han puesto en esta isla, tú. ¿Qué sopla viento? Ah, no sé. ¿Por qué no me he dejado avanzar? Y otro punto caliente. Oh. Ah, no, 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 no. Pero no tengo cubo. Pero tengo pala. Espera, necesito... Ah, se me ha pasado. A veces se te pasa un poco porque sí. Madre mía, pues no se han pasado celeste esta gente. Esta gente es como... Vamos a... Buah, cogemos Animal Crossing, cogemos celeste. Y hacemos el mejor juego del mundo. Adiós. Y aquí va a haber cobertura. Realmente parece que es el final porque... Si subes con un cubo te dan un logro. No creo que vaya a haber mucho más. Una vez llegas arriba. Una vez llegas arriba imagino que podré bajar a pillar mierda, ¿no? ¡Ey! Esto otra vez. Estamos ya casi en la cima. Pero parece que el puente ha colapsado. Tiene que haber otro camino. O simplemente podría conseguir más plumas doradas. Yo sí que llego. Pringada, si lo dices ahí. ¡Loser! ¡Ostras! Pero no voy a llegar. ¡Óndale! No llego. Vale, vale, vale. Hay que gestionar mejor. Hay que gestionar mejor. Necesitamos un punto caliente y a partir de ahí gestionar mejor todas las plumas. Me imagino que el mínimo es siete, ¿no? El mínimo para llegar hasta aquí es siete. Vale, este es un punto caliente. Mira, además aquí hay un... ¡Oh! Tengo el cubo, ¿no? Sí. Creo que podemos utilizar el cubo. Vamos a intentar subir el cubo. Al menos no hasta arriba, pero hasta donde pueda. Y si no, siempre puedo soltar el agua. ¡Que se congela! ¿No? Ah, no. No, porque estaba vacío. No se congela porque es agua... Es agua calentita. Oh, ¿llego? Vale. Wait, what? ¿En serio? Ah, es como... Es como si no tuviese. Mierda. Oh, espera. Sí, 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 sí. Ah, me he caído, pero... Me he caído, tío. Lo he hecho bien. Ah, era así, era así, era así, era así. ¿Es aquí? Tiene que ser un lugar de estos. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo otra vez. Porque si llevamos el cubo ahí... Mira, es aquí, es aquí. Si llevamos el cubo ahí, puedes encender... Puedes abrir esa. Mira, hay un cofre. O sea, que era un trono. No sé por qué. Vale, con esto vamos hasta aquí. Ah, espera, no... No he llegado bien, no he llegado bien. Espera, volvemos, volvemos, volvemos. ¡No! No puedes soltar el joystick. Ah. Vale, así. Entonces llegamos hasta aquí. Vale, de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Ahí, párate, 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 párate. Perfecto. ¿Esto para qué vale? Para nada, simplemente para subir un poco. Bueno. A ver, tiene que haber un algo. Seguro. Ah, espera. No. Solo si voy desde allá. Que quiero ver lo que hay. Es que como que me choco. Vale, estamos aquí. ¿Esto para qué vale? Ah, para ir aquí. ¿Este es el camino? Ah, esto va a ser la... Oh. Dale, mamá. Ya estamos. Ya estamos. ¿Cómo estás? Anda ya. Espera, pero... Claro, puedo coger de aquí. Puedo coger de aquí. Espera. 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 Esperamos todas. No, es que te empuja. Te empuja el viento. A ver, ¿nos podemos dejar de empujar realmente? Realmente estamos subiendo Ah, pero esto no nos lleva a ningún lado Seguro que te va a ir a otro camino que no estoy viendo ¿Voy a tener de sobra? ¿Sí? ¿Este es el Howpick? Se ve la aurora boreal Uy, de lo que hay Google me ha vuelto a pillar Uff Yo... Lo he hecho ¿A quién vas a llamar? A los cazafantes Esto es súper bonito en realidad ¿Cobertura? ¿Hola? ¿Hola, Claire? ¿Mamá? Me alegro mucho de saber de ti He estado esperando todo el día para escuchar tu voz He estado preocupada Oh, cariño Ah, pero entonces no es tu madre, ¿no? Tu tía es la que está abajo Esta es tu madre Te dije que estaría bien Sí Siempre dices eso Y siempre estoy De todas formas ¿Cómo has estado? Bien Estoy en lo alto del Howpick Justo ahora Oh, wow Me encanta estar ahí arriba May y yo O sea, sí, es su tía May May y yo La tía May May y yo solíamos estar cada verano ahí arriba Es el tiempo que pasas para llegar Sí, lo sé Eres tan grande ahora Mi pequeña niña está dejando el nido No te necesitarás nada Pero necesito Te necesito Nunca voy a dejar de necesitarte Cuando oí lo de la operación Vaya, hombre Tienes que meter Malditos juegos indie Tienen que meter algo así Cuando oí lo de la operación ¿Cómo nunca nos has dicho que eso es una cosa? No quería que te preocuparas Pero sé que Sé que puedes trabajar con cosas como esta Puedes lidiar con ellas Podría haber ahí estado ahí contigo Siempre estás sola ahí, mamá Realmente no era nada Todo el mundo Todo está bien Solo estoy bien O sea, me alegro de que estés bien Te quiero, mamá Te quiero yo también Oh, qué hijos de puta Espera ¿Algo está pasando? Las dos creadores de juegos indie Es que no pueden hacer No pueden no hacerlo Oh Es el Updraft Es como de arriba Del Howpick Parece que sí Tendrías que pillarla ahora Antes de que desaparezca Yo quiero Pero estoy bastante nerviosa Claire Puedes hacerlo Iré a visitaros pronto ¿Vale? También No te olvides de Decirle hola a la tía May Probablemente está esperando En el En su casa Te quiero Adiós Te quiero mamá Toma Así que lo controlo yo Ay tu padre Ay, adiós Qué guay Hay que ir a la tía ahora Se me deja algunas cosas Pero bueno No sé ni dónde estoy Logo No sé cómo estamos De lejos de casa Aquí me hay un atajo Creo Sí No Una concha Hostia No sé No tengo ni idea Dónde está la tía May Solo simplemente Dando la vuelta La que iremos pillando Oh Está ahí abajo A lo mejor está aquí abajo Todo el rato A lo mejor no Y acabo de tirarme Como un animal Otra vez ¿Eh? Esto es nuevo Aquí no hemos estado Aquí abajo Esto será para llegar Arriba Arriba del todo Vaya que no Vamos a bajar desde aquí Es precioso El sistema de vuelo Pues la Eh Esto es algo ¡Ey! Esta es la La que me ha dicho Lo del parkour Hola ¿Eres Avery? ¡Sí! ¡Avery! ¡Claro! Ese soy yo ¿Has leído mis carteles? Los carteles Sí ¡Bien! Así que ¿Quieres correr? ¡Hombre! ¡Fantástico! Hay un edificio Al este de aquí Vale, un edificio abandonado Al este de aquí Al menos Creo que está abandonado No pasa nada Tenemos que correr Hacia los más altos de arriba Primero que toca el poste Gana Y también Solo podemos utilizar Cinco doradas Eso lo hará más interesante ¿Estás listo? Vamos No me toques Ah, vale Te marca el El camino Ah, que puedo correr Es verdad Te vas a partir de correr Me gastas las plumas Pero no pasa nada Dice que solo usas Spring Porque si le usas 14 en la cara La revientas ¿Dónde vas? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué trampa! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No! ¡No! Oh, casi he olvidado Tengo algo para ti Un walkie-talkie Si alguna vez te pides una carrera Llámame Y eh ¿Por qué no te unes a la maratón? Hay una gran carrera Que va a ocurrir hoy Bien Es un poco Momento Wait Oye, José Matilde Es un poco vergonzoso Pero Se supone Que tengo que ir hoy A la maratón Pero Me O sea, olvidé registrarme Oh Lo siento Es una mierda Ya Tengo que decir Que está bastante tal Va a medar Es como Quemada No sé Eh Parece que Me rindo corriendo Pero entonces pasé dos horas Viendo vídeos de parkour Y al menos lo pasó Es el parkour Así que Da igual Estoy bastante O sea, me da igual Que me ayudes a practicar Vas a hacer un rematch Hombre, no Te voy a armentar la boca, chaval Estás muertísima Ahora que sé que puedo correr desde aquí Oh, fuck Estoy un poco lejos Vale, vale, vale Me has hecho otra Además, es que Como no miro a la A las plumas mías Madre mía Es que no tienes ya nada que hacer Olvídate Mira, voy a hacer lo que me has hecho antes Que venir por aquí Madre mía Pero tú has visto Cómo te he dejado Dame tú Dame la pluma dorada Que eres buena Pero siento que Simplemente estaba calentando Sí, hombre Adiós Será mal perdedora Ay, te marca Te marca su Su velocidad Pero solo Vale, pues ya vámonos Mira, me hemos hecho esto Antes de irme Me falta también como un tesoro Por pillar Pero bueno, da igual Otra concha Realmente podemos intentar Ir hacia El hombre de la caba Ya sigue vendiendo Ay, no he encontrado Tu reloj, tío Lo siento Ay, puedo comprar La mierda Esta Cien monedas Hombre Es un sombrero Ay, es un sombrero Provinciano Cien monedas Nos hemos quedado ¿Vas a pedir más? No hasta la siguiente temporada Acá se puede dar Sí Tengo el último sombrero ¿Cuántas te puedo comprar? Un chico vino aquí Y nos compró Todos los que nos quedaban Entonces ya he comprado Todas que pueda ¿Cuántas? ¿Cuántas me toca haber dejado? No me ha dado Bueno, a ver Estoy diciendo No me ha dado ningún logro Porque esto es Epic Games Así que no No hay logro alguno Todavía Pero seguro me deja alguna No sé Pilla unas cuantas, eh ¿Estos habrán llegado? No lo sé Nunca sabemos si han llegado, ¿no? Imagino que sí Simplemente Mira, esto ha hecho sus castillos de arena Es que estaba llevando las elecciones De la ciudad ¿Tercer puesto? ¿Qué? He construido esta ciudad Ah, qué guapo Se ha inventado una mierda De que le estaban Mira, cómo ha vuelo ahora, chaval Se ha inventado una mierda De que le han elegido Tercer puesto en la alcaldía A pesar de que ha construido esta ciudad Imagino que el juego termine Cuando le demos a la tía May La cacharra esta ¡Hala! ¡Ey! ¿Has conseguido llegar hasta arriba? Sí Ha sido muy bonito He podido ver Por qué te gusta tanto Pero no ha sido realmente Un camino Un paseo corto Estoy muy cansada Bien Quizá fue un poco de Understatement No sé Un poco tal Solo un poco Es algo Ha sido hoy un día Muy movido ¿O sí? ¿Qué has estado haciendo? Bueno Aprendí a pescar Ahora, sí Bill me dejó Su bucaña a pescar Por supuesto que fue Bill No creo que Que le he visto No creo que nunca la haya visto Haciendo otra cosa Que no sea pescar También No quiero ser un No sé qué esperar Pero Creo que me he convertido Ah, vale La campeona del mundo Del Big Stick Ball Que es Big Stick Ball En la mierda esa Va a ser el siguiente La siguiente gran cosa Es como voleibol Pero con un palo Jugaré Oh Y Un momento Pegué mi pala Contra esta roca Y el dinero salió de ella Había Era una roca del dinero Bueno Ahora simplemente estás Haciendo estas cosas Realmente dudo Que hayas encontrado Una roca del dinero En Ontario Son una cosa más De la costa este Animal Crossing De todas formas Tienes hambre Voy a hacer Perritos calientes Así que Bien Estoy bastante cansada Voy a echar una siesta O lo que sea Vale Pasado bien Oh Casi me olvido La mamá dice hola Y Mamá La mamá Mamá dice hola Y que todo el mundo Todo estaba bien Estaba bien oírlo Tu madre es Una gran pájara Supuse que Sabría que estaría bien Sleep Este es el final del juego Bien Directamente en tu boca Que guapo Vale No pues ya está Me he pasado a Sorja Y ya lo puedo meter En mi lista de juegos completados Muy chulo Muy chulo La verdad es que Jolín tiene Karima Si es Copia de Celeste Copia de Animal Crossing Copia de Cosillas Pero lo hace bien Con lo de las plumas Lo hace Lo hace bien Lo hace bien Está muy divertidito Para echar un rato Para echárselo Me ha faltado El reloj Del señor Darle todos los peces A ese hombre Pues que eso tiene que ser Pones a pescar Como un loco Y hemos hecho Por suerte Hemos hecho la carrera Porque quería terminarla Quería ver Encontrar a la chica Del misterio Se del parkour También del mapa Del tesoro No hemos pillado No es seguro Que en plumas Habría 20 Tenía unas 14-15 Vale Y lo vamos a dejar aquí Puedes continuar Y seguir pasándote cosas Pero aquí termina esto Un saludo a todos Me ha costado final ¿Cuánto? Una hora y... Una hora y 27 minutos Pues mira No está mal Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós